¡Buenas tardes, México! ¡Buenas tardes, Monterra! ¡Y cómo estáis?! ¡Buenas tardes, muchachos! Nosotros somos el Shaman de Brasil. Estamos aquí en este país, hermano, que es México, con esta acogida tan fenomenal de toda la gente mexicana para con nosotros. Siempre un motivo de mucho orgullo, siempre un motivo de mucho honor. Venir a México es sermos recibidos como si fuéramos en nuestra casa. ¡Muchas gracias, muchachos! Seguramente hoy es un gran día para Monterrey con el festival aquí. También un honor para nosotros estar tocando junto a algunos de nuestros ídolos en este escenario. Pronto bajaremos para mirar al resto del cocierto también junto a ustedes. Y bueno, pero por ahora quiero que diviértense bastante porque vamos a hacer un sonido con madre aquí arriba del escenario. ¡Gracias, México! Para todos ustedes ahora este tema de nuestro primer disco ritual que se llama For Tomorrow. Yo quiero escuchar a todos los que conocen. ¡Paren! ¡Gracias, México! ¡Gracias, México! ¡Gracias, México! ¡Gracias, México! ¡A ver! ¡Gracias, México! Andering land future There was something In the ancient age Of the unknown Far beyond the sea of trees Fishing lay close There's a place Where the sun Rides by turn There's a mountain That lies to the side Good day and night Where beauty lay With heavenly deep shine Swear the love's made And the grace That raised the earth My tribute To the gods And the blood And the girl And the beauty It's the last What a man That's what's The sounds of our air Fly Fly to the stars Reach down the air Belly house For something there Can't wait to get out See where it is When we were out of the sky Yeah, we are Yeah, we know I've got sorrow Starting at the end of the way I can't wait But you know For tomorrow Your sweat It's what we're Trained in the way Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh The fire ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!